que pedo mis compas les habla su compa el man y vamos a jugar una partida de league of legends con el timín vamos a llevar a timo a top lo quiero llevar ya tenía rato que no había jugado con él ya saben el timo troll total y pues vamos a hacerlo full ap como debe de ser un timo nos vamos a llevar este tenemos un veigan en nuestro equipo tenemos una kindred un jarvan y pues es un autilus de support ellos tienen a un corky el corky está cabrón tenemos a voy contra un mundo voy acomodando aquí poco a poquito donde está el skin de todas para abajo todas en medio y así no y pues sí con el skin épico del timín y ya el pack muy bien listo vámonos este yendo top el timo ahora con sus nuevas habilidades esa pasiva ya de hacerse invisible en los arbustos en bien rápido no tarda nada y más nos mantenemos invisibles está muy bien para la movilidad y todo eso tenemos a un mundete ahí está el mundillo y nos va a estar chingando con esa pinche así nos va a traer este vato nos va a estar tirando el ukulele a que vaya pinche minion estamos del tamaño de un minion a lo que nos toca a nosotros nosotros que vamos a hacer a farmear esperando a que el jungler llegue nos ayude y pues nos pongamos bien locos no aún así nosotros lo podemos jugar bien a un mundo por el hecho de que no lo dejamos curarse con el ulti y pues ya ven nuestros nuestros aparte que le bajamos bastante solo no hay que dejar que se nos monte porque porque el cabrón como quiera así pega fuerte aparte de que se puede hacer tanque el puto ya haciendo ese tanque nos puede dar machin así que hay que irnos despacito despacito farmeando entonces vamos a hacer eh que pedo como va a ser posible que traspase la pinche el minion así poco a poquito poco a poquito y ahora lo dejamos en la mierda al vato eh sus minions nos pegaron bastante pero no importa así poco a poquito nosotros tenemos que darle el trae vida porque sus habilidades gastan vida entonces también tenemos esa ventaja por ese lado tenemos ventaja definitivamente no se va a arriesgar porque sabe que pedo sabe que pedo y no se va a enfrentar a nosotros tan así nosotros hay que seguir farmeando todo lo que podamos farmear mierda ahí viene el Lee Sin me lo voy a marcar al puto mierda bueno no importa por no estar atento eso me pasó por no estar atento pero ahorita nos vamos a poner ya bien que nos podemos hacer no podemos hacernos nada jeje pero no importa este tenía ward yo y todo y no me fijé la verdad fue mi error pero ahorita nos vamos a reivindicar tantito vamos a hacernos ehm un poquillo de daño porque nos vamos a a a marcar la espada del rey arruinado es un timo, puede ser un timo velocidad velocidad con, con regeneración de vida con este lifesteal vamos a robarles vida hacerlo veloz que nos vamos a poner la Wissens nos vamos a poner este el espada del rey arruinado nos vamos a poner el huracán si se puede el huracán a lo mejor si es el huracán y el diente de nazor y el diente de nazor se salvó el madafucker todo por no ver bien la hila no pasa nada casi me lo hago eh no me falta ahi una precisión mas pero no hay pedo no hay pedo no pasa nada va directo por por magic resist y esta va por cinco tijus no haенты la gente alta no cura por estos rumbos no me tenía realmente ya tiene maya que resiste el puto ya no le voy a hacer nada si, asi poco a poquito y ai ai Poco a poquito No podemos hacer mucho Porque pues ya saben Está muy complicado hacerlo Hay que esperar, hay que farmear Y poco a poquito Pero en cuanto tengamos chanza Esos pugs Y así Y así nos lo vamos llevando Así poco a poquito Se dan cuenta no puede, no puede El rollo es que ya que nos hagamos velocidad de espada El rey arruinado y todo esto No va a poder contra nosotros Lo único que tenemos que esperar A que no me vaya a chingar El Lee otra vez Mientras no me vuelvo a chingar el Lee Todo está bien Todo está bien Muy bien, vamos a empezar a llenar de honguitos Ya saben lo que tiene el timino Que ponemos honguitos Esto nos va a ayudar bastante A cubrirnos la retaguardia Por si viene Luisín Por cualquier cosita Desgraciado Tiene su ulti también muy muy rápido Entonces Ven, 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 ven Ahí está Ya se aventó el ulti Y así va a estar Toda la partida Esas son las partidas del mundo Esas son las partidas del mundo Correr, correr, correr Llenarse la vida solito con Con el ulti Y ya Por eso no me gusta para nada el mundo Pero bueno Vamos a Empezar a hacernos Velocidad Y potes Vámonos Tenemos una AFK Esta AFK El Jarvan Esperamos que no esté AFK Porque entonces Por si vamos mal Y nos van a joder la partida Bueno, no vamos mal No había notado Vamos ganando Yo soy el único que va perdiendo su línea Pero hasta ahorita Y así poco a poquito Nos vamos yendo Poco a poquito Vamos farmeando Nosotros no hay que desesperarnos Y min Cuando es Usted tiene velocidad Se pone Algo bien Muerto perro Les dije que Este pendejo Estoy enojado Ya me tenía enojado El hijo de su pinche madre Lo tenía que matar Y déjame Minion Finche Monstruo grande Hay que subirnos Todo a la E La E nos va a ayudar Un montón Porque es el daño Que Que le vamos haciendo Con el veneno Con los ataques básicos Por eso les digo Que ya teniendo Un Vamos a hacer Un camioneta Aquí Ya teniendo Una Espada del rey arruinado Y es otro pedo Pues Ya tenemos Un dragoncito Bien Ahorita me van a regresar Porque me voy a hacer Ya esto ¿No? El barquito Necesitamos velocidad Para un mundo La velocidad Nos va a ayudar Muchísimo Mataron al Jarvan Muy bien Está jugando Jarvan Este vato Va a Full armadura Entonces tenemos Otra la ventaja De que ya teniendo La velocidad Le vamos a dar Y el espada del rey arruinado Lo va a alentar Y así Nos vamos poco a poquito Así Ya no se nos va a enfrentar Tan fácil Porque Sabiendo que tenemos Velocidad Entonces ya no va a venir Tan seguido Ya no se va a dejar venir Ya no se va a hacer Tan pendejo Nosotros no dejamos Que se suba vida Por nuestra Nuestra Crepacio No se subió Nada No se subió nada De vida Se dieron cuenta Nada Nada Entonces Siempre que se va a poner El ulti Nosotros le damos Y ahora ya Está nuestro jarvan Este wey Este wey es el que le iba a Hacer el paro En late Si lo dejo Que se ponga bien Acá Pero como no va a ser así No tenemos que chingar Y mientras tanto Mira Ya lo dejamos en la mierda Ya no puede hacer nada Ahorita nosotros Vamos a empezar a empujar Tenemos que empujar Lo más pronto posible Lo más pronto posible Lo vamos a empujar nosotros Ya no tiene vida Está abajo Ahí está Ahí está Vámonos Les dije Este wey No me va a ganar la línea Tiene ulti Ni con ulti Ahorita me gana Autos Y ¡Vámonos! 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 Mierda No se para que me metí ahí Pero le queríamos esperar al rey arruinado Que era lo que queríamos Si les dimos kills Pero ni modo, no pasa nada Les dimos bastantes kills ¿Quién se llevó las kills? A ver... El mundo se llevó una El Luisín se llevó dos El hijo de puta Vamos, vamos, vamos A mid, a mid Ellos van a querer tumbar de volar a mid Pero no, ya llegó el jar Van, van, van Pero ya tenemos Espada y el rey arruinado Luego vamos a hacernos Epa, 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 epa Vamos a hacernos el espada del rey arruinado Ya le tenemos Vamos a hacernos el diente de Nasr En la Wissens Felicidad En el Cielo Yo tengo que empujar aquí una volada Vamos a tomar la Torre de la Antena Vamos a tomar Ahí está, ya estoy lombada Vamo, vamo, vamo Ahí está, ¿no? Tenemos buen equipo, la verdad Ahorita nos vamos a echar aquí a otro Otra torre Le digo Gracias por el aventón Bueno, bueno Vámonos, vámonos Vamos a A comprarnos Las botas de penetración mágica Esto con la Con la Wissens Nos va a ayudar muchísimo Pero ahorita no vamos a empezar a hacernos la Wissens Nos vamos a hacer la espada Digo, el Nasort Diente de Nasort Que nos va a dar igual velocidad Uhhh Ay, no Vamos a andar con todos estos cabrones Vamos a ir por ¿Por dragón? Ay, ¿a qué vas? ¿Vamos a ir dragón o qué? ¿Vamos a ir dragón o qué? Me viene por da Vamos a hacernos el dragón Ay, ¿ya lo hicieron? Jajaja Gracias Vámonos Vámonos Otra torre ¡Epa! Me alcancé a salvar con eso, eh Uhhh Y aparte me llevo azul, eh Muy bien Vámonos Vámonos Ya tenemos, este Otra parte del diente de Nasort Vamos a hacernos más velocidad Les digo que Un teaming con velocidad Renta bastante Porque ahorita El teaming si pues está poquito Este, decaído Pero ya le metes velocidad Y este tipo de ítems Y lo que haces es que Pegas, pegas y pegas y pegas Y te activa de la De la E Pues ya va haciendo el daño, ¿no? Ya te hace lo demás Y tú nada más pegas Que vamos a Voy a ayudar abajo Ahorita ya nada más es estar matando Vamos a matar a todo lo que... Vamos a ayudar a Kindre Vámonos a mí Con aquí con el Jarvan Jugámosles Muy bien Todavía no llegan nuestros Minions No importa, no importa Van a venir ahorita todos, todos ellos van a venir para acá Ahí está una daña, ¿ven? El panic flash Tranquilos, putos A huevo Mierda Muérete, perra A huevo Me la llevé Así está el rollo, ¿no? Me hizo... No, es que si mire, el yardo, el pinche lisín fue el que me hizo mucho daño Ya vieron que si renta así el timín, vamos a E3 Pura velocidad, pura velocidad y daño El diente de Nazor lo que hace es que potencializa, ¿no? Los ataques Ataques básicos Miren, los ataques básicos infligen 15 más 15% del poder de habilidad de daño mágico adicional Entonces... Entonces... No, es... Si tu vienes un quemó, ¿no? Lo que pueda ser No mames, la Kindred está bien loca, eh Y no tiene nada La neta La neta no tiene nada Uy no, pelea Aquí es de estar en teamfights todo el tiempo Vamos, 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 vamos ¡Belen! Es nuestra, es nuestra La verdad Es nuestra Me tiraron el focus total ahí Me alcance a poner el team de Sheiknight Pero ya tenemos al diente de Nazor Ya, esta partida la vamos a tener ganada, tenemos muy buen jungler Y pues la botlane También El bait El bait total Sí, pues sí, está medio Medio cabrencin Ahora voy a limpiar mi torre Porque mira, me van a tumbar Vamos a empujar poquillo Nos vamos, empujamos bien top Estamos en tratar de empujar lo más posible, ¿no? Pega bastante Pega bastante La kindred Soy el último liberador que queda vivo Vamos a empujar top Vamos a hacer nuestro caminito de escape Porque lo más seguro es que... Mierda Muerte Pensé que me iba a matar, la verdad, me cagué No hay nadie, no hay nadie Lo más seguro es que vengan por mí Bueno, vamos a querer esconder No, 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 no viene nadie Vamos a miss Y así es Como el timín velocidad Llega para quedarse Qué, qué vas a hacer Bueno, vámonos Vamos a hacernos el rojo de ellos Este día será ese igual al timínida Y no le he puesto la Wissens Bueno, mira, vamos a empujar No me hay nadie aquí No están ahí abajo Tenemos un hongo ahí, de todos modos La Wissens también abajo Se me hace que el skin este En el honguito hace un más rango, ¿no? De daño Creo Se me hace que hace más Más rango de daño Que te quedaste Ahí se quedó ese cuate a hacer nada La neta, porque de todos modos yo lo iba a matar Esta sí me mata Pero uno, porque hay muchos Nos ocultamos Vamos a decirle algo ¿Ira? ¿Kindred? Bueno, ya tenemos el diente de Nazor Vamos a hacernos la Wissens ¿Cómo es esa la Wissens? A ver Aquí está Esto, esto Y nada más Vamos Vamos a hacernos unas gotitas de velocidad No, que no Me gustan más estas Porque quiero correr más rápido Vamos a Uy, está traleando esta Ruka Ni te pongas pendeja Porque te voy a hacer pinche mía Ni creas que te me vas Yo soy los esfuerzos Vámonos Este ya está ganado Ya nomás para estar jugando un ratito No pasa nada Ahora, a expirada Y así poco a poquito Nos quieren venir a mataaaar Vámonos Vámonos, ahora si vamos a chingarlos Vámonos, a ganarles GG Se rindieron Bueno, esto fue teaming top Full AP, full velocidad Esto fue una partida más de League of Legends Con su compa Elmani Vamos a seguir subiendo partidas así Esperemos que nos salgan de lo mejor posible Y pues apóyennos con su like, me gusta y compartan Saludos, los dejo mis compas Bye